Cada vez que Alba Carrillo da su opinión acerca de cualquier cosa, lo único que no se le puede reprochar es que nunca se muerda la lengua. La ex de Feliciano López ha demostrado no tener pelos en la lengua al tratar cualquier tema, incluso al reconocer su orientación política. Así hace unos días Alba acudió al podcast El Círculo Independiente y allí confesó que ella es una persona muy roja. Alba explicó, en mi familia en general casi todos mis tíos son militares, luego en la siguiente camada hemos salido bastante rojillos y además dejó claro que no vota a la opción menos mala y que tiene miedo a la ultraderecha. Quiero que alguien me diga vamos a hacer esto y te vamos a resolver esto. Ahora no hay nadie que me seduzca, aunque voto al que creo que es el menos malo, ni un paso atrás en el tema de los derechos. La ultraderecha me asusta muchísimo porque no hay que ser gay o inmigrante para entenderlo. Lo malo de no cortarse un pelo a la hora de opinar es que siempre habrá quien te aplauda y quien te ataque por ello, sobre todo en esta era de las redes sociales. De esta forma las palabras de Alba Carrillo han recibido el desafortunado comentario en redes de Bertrand Dongo, activista del partido político de Vos. La respuesta de Alba Carrillo al ataque de Vos. Con neuronas justas para abrirse de piernas tras beber vino como dijo ella misma. Que se puede esperar de Alba Carrillo, ha escrito Bertrand en cuenta de Twitter. Unas palabras muy duras que han recibido respuestas inmediatas de la nueva presentadora en Netflix, de la versión española de Jugando con Fuego. Esto es Vos. Utilizar una broma para descalificar a alguien por usar libertad de pensamiento y expresión. Gracias por confirmarme lo que ya sé. Seguiré luchando por que tú, negro, puedas hablar y no seas insultado y denigrado por ello. Yo, mujer, mientras trabajo fuera de casa y tengo derecho al divorcio, soy lo que me dé la gana y lucharé por que el resto de personas sean así. Se ha defendido Alba Carrillo. Una respuesta muy aplaudida en redes. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.